La aprobación hace unos minutos del decreto foral legislativo que armoniza las reducciones del IVA para contener la inflación y contrarrestar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Es una de las medidas de acompañamiento que impulsa el Gobierno de España y que estamos también adoptando desde el Gobierno de Navarra. Les informo que esta nueva batería de medidas tendrá un coste total estimado para las arcas forales de 93 millones de euros. La armonización de tributos de las que les estoy hablando se ordena en torno a tres grandes objetivos. En primer lugar, moderar el alza de precios. Para ello, se rebaja del 4 al 0% del IVA de productos básicos de alimentación y se baja del 10 al 5 el IVA que se aplica a los aceites y pastas alimenticias. También se prorroga hasta esa fecha la aplicación del 4% del IVA de las mascarillas desechables y el 0% en vacunas y pruebas diagnósticas contra la COVID-19. En segundo lugar, se proyecta una perspectiva de género al IVA que graba los productos de higiene femenina y también preservativos que pasan a estar grabados con un 4% en vez del 10%. Y el tercer efecto de la armonización fiscal tiene que ver con mitigar los efectos, como les decía, de la guerra de Ucrania sobre la economía y personas con rentas medias y bajas que también, sin duda, ayudan a contener la inflación. Y se mantiene la reducción del 21 al 5% el IVA aplicable sobre componentes de gas natural, la entrega de los llamados pellets que proceden de la biomasa o la madera de leña para combustible. En esa línea y para mitigar los precios de la energía se prorroga este año la suspensión temporal del impuesto que graba la producción de energía eléctrica. Y el IVA a la luz seguirá tributando en 2023 al 5% frente al 21% que, como saben, es el que se grababa el tipo impositivo que se aplicaba antes de la invasión de Putin en Ucrania. Como ven, el compromiso del Gobierno por minimizar lo más posible el daño económico que sufren ciertos sectores sigue intacto y va a ser nuestra línea a seguir y así continuaremos. Gobierno de Navarra.